Fue entonces cuando desperté Decidí ponerme mis zapatos Abrochar mis agujetas Poner los pies en el suelo Y salir a caminar La selva me esperaba Allá afuera Esta es mi otra visión De repente me encontré ahí Rodeado de todo Y rodeado de nada Ruido, gente, nada Ruido, ruido, ruido Sonidos que controlan mis sentidos Sentidos que se dejan manipular Y mis oídos gritaban Que querían silencio Que querían paz ¿Qué estaba pensando? Se atropellan mis sentidos Así es la gran ciudad Todos son nadie Uno tras otro Uno más Ruido, ruido Donde quiera que voy Hay ruido Ruido, gente, distorsiones Sonidos no naturales Que se vuelven parte de lo cotidiano Mis oídos gritaban en silencio Quieren dejar de escuchar Gente que atropella mis ideas Al caminar Me pierdo entre la multitud Me pierdo entre tantos Al caminar Es el caos sin parar Imágenes que se repiten ¿Qué escuchas tú? ¿Qué es lo que ves? Ruido, gente, nada Sonidos no naturales Que se vuelven parte de lo cotidiano Se atropellan mis sentidos Caos en silencio Y mis oídos gritaban Que querían silencio Que querían estar en paz Que querían estar tranquilos Sonidos que se repiten a cada instante Sonidos que se repiten a cada instante Para ese disco rayado Disco rayado, disco marcado, maltratado Le vale 10 pesos Para ese disco rayado, disco marcado, maltratado Le vale 10 pesos Para ese disco rayado, disco marcado, marcado, marcado ¡Caliber! ¡Gracias! 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 Y fue entonces cuando decidí... ...dejar de escuchar. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.